Reje, de Anais Huerta y Raúl Cuesta, es una peli sobre la migración, el desarraigo y el problema del agua. Reje es el retrato de una mujer mazahua. Trata de su conflicto de desarraigo porque Antonia viajó a la Ciudad de México de niña y quiere regresar a su pueblo de origen a los 50 años. Reje significa agua, en más agua. Queríamos contar esta historia precisamente por el conflicto del agua en la Ciudad de México. En el 2006 hubo un foro mundial del agua en la Ciudad de México y durante este foro conocimos al movimiento mazahua en defensa del agua. Yo pensé en encontrar a una persona o una familia mazahua migrante. Entonces estuve buscando durante un tiempo y un buen día conocí a Antonia. Ella nos invitó a su pueblo y cuando nos contó más de su anhelo de volver a su pueblo pues ya decidimos hacerlo con ella. Ya ha estado en 43 festivales y pues ahora estrena aquí en la Cineteca. y en los festivales la gente que ha visto la película se identifica mucho con el personaje porque Antonia como que es una persona bastante centrada. Ella encuentra muchos de sus sueños en la película y también encuentra muchas de las realidades. Que como es finalmente un tema universal, ese tema del conflicto, del desarraigo de la persona que migra, pues yo creo que Antonia genera empatía en cualquier país porque mucha gente ahora se ha movido de un sitio a otro y de clases sociales diferentes. Entonces pues es una película que intenta mostrar algo de México que no se suele ver en los medios de comunicación tradicionales. y una parte que a nosotros nos parece muy valiosa y que no es dramática pero no es triste. Yo creo que el personaje de Antonia es una persona muy viva, muy fresca, tiene mucha fuerza y mucha alegría. Nos puede venir bien un poco en México ver a personajes positivos, no solamente cosas que insistan en el lado como más dramático y doloroso de lo que estamos viviendo hoy en día en el país. Rege, que ganó como Mejor Documental en el Festival Internacional de Cine en Derechos Humanos en el 2009, se estrenó el pasado 15 de abril. ¡No dejes de verla!